Si la lucha libre es falsa, ¿cómo explicas esto? ¿Qué hay, YouTube? Muchas gracias a todos los nuevos miembros del canal. Somos casi 700, nos falta aún mucho para la meta, así que apoya al canal Haciéndote Miembro. Hoy día vamos a hablar de una tendencia que se está apoderando de todas las redes sociales, la lucha libre. Y mira, a mí me encanta la lucha libre. El Undertaker, John Cena, CM Punk, Randy Orton. De hecho, este es mi momento favorito. Y sí, la lucha libre es falsa, pero la internet no lo quiere creer. Porque si es falsa, ¿cómo explicas esto? ¿Qué tipo de esteroides está tomando ese miembro? Se está volviendo un poco rara la lucha libre. Yo me acuerdo de cuando Mankind se tiró de la celda. ¿No de esto? Pero no, esto no es lo más raro de la lucha libre. Ahora hacen esto. ¿Lucha libre inclusiva? ¿Cómo le explicas esto a los niños? Se mataron a besos literalmente. Tremendos Gatorades. ¿Qué carajo acabo de ver? Dos hombres en calzoncillo matándose a besos. Esto no es lucha libre. Esto es Sex Videos. Lo único que falta es que metan a niños a ring. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!